Ya me iba a enojar porque no tocaba spicy mermelade. Esta es la última, chavo. Sí, yo así como hijo de tu madre, no vas a tocar spicy mermelade. Y se me va a voltear con cara de... Y yo así como... Isa, si la va a tocar. Hola a todos, yo soy Yuri. Aquí Isa. Y bienvenidos a la sección de AsiStage Vlogs. Asistimos a Doki Doki City, la convención ya oí que más esperaban los fans del género en la Ciudad de México. Y vamos a hablarles un poco sobre el contenido, la experiencia y algunas otras cosas que vimos durante la convención. Fue hecha en Expo Reforma, que es uno de los centros de convenciones en la Ciudad de México más grandes y más céntricos. Creo que lo principal y por lo que se hacen este tipo de convenciones ahí es porque está céntrico. En Planta Baja tuvimos... Primer escenario, donde había conferencias de autores originales. En este caso fueron Samuel Espano y Hassel y Bell. Que Samuel Espano es un italiano y Hassel y Bell son unos canadienses con temas originales. En cuanto a ventas, pues como que no hay mucha diferencia entre la primera y la segunda planta porque había tanto autoría original como distribuidores oficiales. Como Panini Manga, Kamite e incluso también vimos stands de maquillaje que de hecho compré. En la segunda planta estaban los invitados cosplays como Phil and Grey y Haken. Así como los concursos de BCM, Besuke, el Cosplay Clan y el concurso de Karaoke. También ahí se presentó Kotal y Kinya los dos días. En la tercera planta, que de hecho no muchos se enteraron de que había una tercera porque en la primera edición nada más fueron las dos de abajo. Ahí no había escenario, estaba el área de comida. Habían los pasillos más amplios, era la zona cosplayer oficial y pues también no habían otros stands de venta. Así como había un vestidor. Y ya por último, el café estaba en el séptimo piso de Expo Reforma. No era como la planta completa, solamente era un salón en el que pues... Exclusivo. Ajá, y entraban por turnos, me parece. O sea, entraban los de la una y luego entraban los de las cuatro de la tarde. El café estaba reservado solamente para pases VIP. La experiencia. Pues a nosotros nos dieron nuestra bolsita de ingresos. Que de hecho se las daban a todos. O sea, entrabas y toma tu bolsa. Lo cual se me hace un buen detalle y en la bolsa estaba la guía. La guía, que es como tu guía turística donde viene... El itinerario. Ajá, la distribución. Si te sabías el número de tu stand, lo encontrabas con más facilidad. Las actividades y pues la lista de todos los expositores en número y un espacio para que te sintieras como turista. Como una especie de pasaporte turístico. Ajá, se llama check-in. Bueno, ese fue el nombre que decidieron ponerle. Y bueno, tú lo que podías hacer con esta especie de dinámica era pasar a cada stand y te iban a poner un sellito, una firma, un sticker o algo. Para los que completaran la guía con todos los check-ins, había un premio. ¿Quieres saber cuál fue el gran premio al recolectar todos los check-ins? Fue esto. Era un pin conmemorativo. Se hicieron memes de esto. ¡Guau! ¡Un pin! ¡El pin más caro del mundo! Estamos hablando de más de 100 estaciones que tenías que llenar, como les decíamos en algunas con compra mínima. Otros te pedían hacer como en Baila la Macarena o... Síguenos en nuestras redes sociales. Creo que ese hubiera sido como el ideal, ¿no? El ideal estándar, el básico. Unos ya ni siquiera estaban pidiendo nada, pero pues también a la gente luego se le olvidaba pedir el check-in. Y gastabas más en ir a recolectar de lo que valía el premio. Bueno, también quiero hablar un poco sobre el boletaje. Había tres tipos de boletos. Estaba el boleto alfa, que era boleto para ambos días, VIP. El boleto beta, que era el general, solamente para un día. Y el boleto omega, que era boleto VIP, pero solamente para un día. Y bueno, los nombres supongo que los sacaron del Omegaverse. Otra de las quejas que hubo bastante fue respecto al tema de los boletos. Que no se respetaba los privilegios que venían con los boletos VIP, que era el alfa y el omega. Entrada anticipada al evento. Que bueno, se hacían filas enormes para el acceso. Tuvieron que meter a varios alfa con varios beta. Nada, chistoso decirlo así. Bueno, varios VIP con generales. Tenían que pasarlos y para pasarlos pues los mezclaron. Se siente el descontento de cómo alguien que tiene un acceso más general pasa antes que yo que pagué por un privilegio. Una de las cosas que más llamó la atención es el Doki Doki Café. Es un host club, una cafetería. Básicamente es eso, pero atendido por chicos. Apuestos y quemen, bichonen, como les gusta decirles. Que mucha gente esperó, pero que solamente tenían acceso a ello los que compraron boleto VIP. Y el café estaba exclusivo en el séptimo piso. Solamente acceso por elevador. Como que hubo un poco de falta de comunicación con el público. Porque muchas personas que iban al café preguntaban dónde estaba. Yo creo que sí lo anunciaron. Pero al menos a la vista en... Señalética faltó. En señalética no había. En cuanto a experiencia de público, creo que aquí ya podemos empezar un poco con la... Con las distintas experiencias que tuvieron todas las personas. O sea, hay muy variados. Es decir, la polémica. Hubo gente muy feliz. Que es la primera vez que va al evento. Que encuentra lo que quiere. Y felicidad por todos lados. Qué bueno. Qué bueno que se diga. Pero hubieron gente que por uno o otro motivo no la pasó bien. Uno de los factores más comunes es... Estoy cansado. Quiero sentarme. Y adivina qué. No me dejan. El área de comida tenía... Había sillas, mesas. O sea, tú podías estar ahí. Pero, pues, si llegabas a tiempo, ¿no? Porque se acababa rapidísimo el lugar. Creo que una de las cosas que se podría resolver es dedicar un solo piso a mesas y sillas. Área de comida en general. Y también la parte de que, pues, los policías hacen su trabajo. A nosotras también nos levantaron. Y nos levantó la policía. Sabíamos a lo que nos deteníamos. Y nos paramos y no pasó nada. Obviamente hay gente de que nos desconocemos. Pero de la forma dicen que no fue muy agradable. Vamos a hablar del staff. Pero no de todo el staff. Sino sobre todo del voluntariado. El staff, pues, ya lleva tiempo en los eventos de J-Fest. Pero los voluntarios muchas veces los consiguen nada más por evento. No se les da una capacitación correcta. Varias personas de los voluntarios no sabían remitir a los asistentes. Ya sea alguna actividad que se estuviera haciendo en los escenarios. O en donde se encontraban, dígase, stands. O incluso el Doki Doki Café. Gente del público sabía mejor esta información, ¿no? También vimos que hubo quejas en cuanto a algunos ilustradores. No sé si uno o varios. Pero al menos de uno sí supimos que hacía calcas de dibujos. También hubo piratería. Los que ya conozcan J-Fest tienen una política de cero piratería. Que de todas formas algunos expositores se pasan de listos. Y la pasan, ¿no? Pero en esta ocasión creo que sí por ahí también hubo fotos en redes sociales sobre un stand. Pues sí se veía muy descarado toda la serigrafía. Sobre todo de grupos del K-Pop. Otra de las quejas que pudimos notar bastante fue que de algunos expositores les hubiera preferido que el evento se quedara como de nicho. Que solamente hubiera artistas relacionados al tema yaoi o yuri. En esta edición hubo también varios artistas que sí son populares. Son buenos. Son buenos. Soy fan. Pero no tienen que ver con el yaoi. Entonces a muchos expositores no les pareció. Porque piensan que estos artistas ya tienen sus espacios, ¿no? Dígase TNT, La Mole. Bazares en general. Ajá, bazares. Incluso en J-Fest también algunos asisten ahí y pues ponen su material. ¿Por qué? Pues porque de eso era la convención y sé. Es que había varios quejándose de que en convenciones como TNT otros expositores o público les hacían comentarios incómodos o fuera de lugar respecto a lo que vendían. Prefieren conservar este espacio para como un área segura para ellos. En los que pues ya sabes que vas a ir a comprar. También el público ya sabe que va a encontrar. Yo concuerdo con ellos. Que el evento se mantenga temático porque si no pierde su esencia. Otro de los puntos que queremos tocar es. ¿Es esto una convención realmente familiar? Durante una de las presentaciones en escenarios que era ves tú que ves seme. Se llegaban a dar situaciones en las que los participantes hacían cosas subidas de tono. Eso que nos enteramos de que se les hizo un aviso previo durante su inscripción al concurso. Una vez que se estaba llevando a cabo dicha situación incómoda, subida de tono. Nadie hizo nada para evitarlo. Entonces pues ese contenido como que no va. Apoyamos que haya diversidad. O sea, está bien eso. No tiene nada de malo. Digo, en varias caricaturas infantiles ya se han visto relaciones. Homosexuales. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es... ¿Algo explícito? Pues sí, explícito. Que aunque sea pareja hetero, se ve mal. Está vulgar. No está bien visto. No es el lugar para hacerlo. Que sí, había muchas fujoshis que estaban súper emocionadas gritando. Y felices. Si fuera un evento para mayores de 18 años, como se interpretó al principio, sería otra cosa. No hay restricción de edad. Padres con sus niñitas de 16 años. Que bueno, a los 16 ya estás como... El internet te abre las puertas a muchas cosas, ¿no? Pero aún así, ten decencia. O sea, ser responsable, ¿no? Con tu público, más bien. En cualquier evento, aunque sea perfecto, pero la gente se va a quejar. La regla de ahora es, de community managers, nunca borres algún comentario negativo. A menos que sean comentarios en los que acosen a alguien. Pero cuando son de críticas hacia, pues, tu evento. Y están dando un punto de vista que como público debe ser tomado en cuenta. Lo menos que uno puede esperar es que se tome en cuenta, no que se borre. Yo quiero pensar que sí toman en cuenta esos comentarios. Pero que no quieren tener la mala imagen o la mancha ahí de que algo salió mal. Eso de los comentarios, sí, no, no. Sí, da mala imagen. Da pie a que se creen otro tipo de grupos en los que no solamente van a echar sus quejas. Sino también predisponer a la gente ante tal evento, ¿no? O sea, si lo que buscas es que la comunidad o más bien la gente que asiste a este evento crezca. Pues creo que es de las peores cosas que se pueden hacer. ¿Puntos a favor? El Doki Doki Café es buena idea. Me gusta mucho la idea de tener como host club en el que los integrantes están muy metidos en su papel. Kutani Kinya, yo lo amé. O sea, el señor, mis respetos. Todavía da la talla. Da el show. Aunque ya se estaba muriendo el pobre. ¿Sabían que la Ciudad de México estaba a la altura del Monte Fuji? Se la rifo porque después de su presentación del domingo, firma de autógrafos y luego tenía que ir corriendo al aeropuerto para regresar a su casa. Entonces, la verdad, mis aplausos. Kikarin, que fue la chica cosplayer que estuvo en el café. Bastante atenta, muy atractiva también. Haken, que fue el invitado cosplayer en uno de los escenarios. También hacían actividades interesantes como el Poki Challenge, aprovechando que era el 11-11. También Philly Grail hacían lo mismo. A Philly Grail también hicieron eso, que fueron los cosplayers canadienses. El otro chico italiano era un amor. Le pidieron un abrazo y se les daba el abrazo. O sea, mensaje para el grupo. Ah, mensaje para el grupo italiano. Ah, o sea, los invitados sí, preciosos. Ok, y ahora con ustedes... Memes. ¿Qué es lo que se les daba? ¡Suscríbete al canal! No olviden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Si quieren saber más sobre este tipo de vlogs, opinión, crítica, reseña, lo que quieran, pues ahí estamos. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Hola a todos, yo soy Yuria. Aquí Isa. Y este... Yo soy Yuria. Entonces tú eres... La policía mala. Estar del otro lado de la cámara es toda una experiencia. Bueno... Ay, viola la cámara. No, no suelo ver a la cámara. Tengo que acostumbrarme. Ve la cámara. Aquí la magia de la edición nos va a ayudar. Ya, eso estuvo más chido. Al Doki Doki Shitty, la ciudad de los corazones rotos. Bueno, no, ya. 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 Serias. Profesionales. ¿Te hago reír? Me callo mejor. Ya, Isa. ASMR de agua. Sabes, hace poco me di cuenta que querían cambiar la bandera lésbica, porque la que la creó resultó ser transfóbica o algo así. No, racista. No, racista. Entonces, decidieron cambiarla en tonos de rosita a unos colores que simbolizan tanto flores como hierbas. Y extrañamente son estos. Era un morado, un verde, un amarillo y un rosa. Creo que... Sí, acá está el rosa. El rosa porque, pues, tanto querían demostrar que las lesbianas pueden ser femeninas también. No solamente son botch. Y ya ese fue el rant expreso. ¿Ya? Ya. Te odio.